Querido hermano que decís yo estoy bien así que no has experimentado estar con el Señor en su presencia eucarística pues te invito a pasar algún momento frente al Señor, a estar junto a Él y quiero volver a repetirte las palabras del Papa cuando en su discurso a cardenales, obispos, altos prelados de la curia romana esto fue en el primer año de su pontificado, en el 2005, les decía a todos antes que cualquier actividad y cualquier cambio del mundo debe estar la adoración sólo ella nos hace verdaderamente libres sólo ella nos da los criterios para nuestra acción precisamente en un mundo en el que progresivamente se van perdiendo los criterios de orientación y existe el peligro de que cada uno se convierta en su propio criterio es fundamental subrayar la adoración es decir, antes que nada antes que cualquier acción, esto te puede sonar raro pero le suena raro a los que se dicen que también están dentro de la iglesia con todo que están comprometidos por eso digo, antes que cualquier otra acción está la adoración bueno, mucho habrás escuchado de acción pastoral de primacías pastorales incluso últimamente del ambiente del clima pues bien que los términos no sean motivo de confusión porque la primacía absoluta la tiene la adoración el estar junto al Señor con el Señor el reposar como Juan nuestra cabeza sobre su pecho y así poder escuchar los latidos de su corazón que palpitan la Eucaristía Señor, nos has creado para Ti y nuestro corazón está inquieto hasta que no reposa en Ti esto es lo que escribía San Agustín en sus confesiones Señor, nos has creado para Ti nuestro corazón está inquieto hasta que no reposa en Ti y lo sabemos sobre todo lo sabemos por experiencia cuando hemos estado lejos de Dios ese corazón no está en paz adorar es dejar que nuestro corazón repose en el Señor ahí presente dejarse abrazar por su amor y una pastoral que no se apoye que no se guíe que no tome su fuerza de la adoración esfuerzo humano esfuerzo de corto alcance y por eso mismo no es eficaz una acción así no es fecunda estará llena de palabras de algunas intenciones pero no tiene la potencia la gracia de Dios porque no se ha puesto a Dios en el primer lugar sólo la adoración nos dice el vicario de Cristo nos hace libres porque adoramos a aquel que es la verdad así con mayúscula sólo de la adoración viene la iluminación para saber qué camino seguir en tiempos de relativismo de un relativismo como el actual que todo lo invade y que a todo quiere imponerse la adoración nos libera de él y nos hace reposar en lo absoluto en Dios hablar de adoraciones también o sobre todo hablar de misa porque la misa es culto de adoración sobre todas las cosas y la eucaristía el pan y el vino consagrados nace en la misa viene de la misa la misa es la eucaristía celebrada y adorada en la celebración sí porque el principal motivo por el que vamos a misa es para adorar a Dios la misa es culto de adoración la tría se llama porque Dios se hace presente de un modo único real total y localizable en la eucaristía ahí está en un aquí y una ahora no lo vemos a Dios no lo vemos vemos solo el signo exterior del pan consagrado del vino consagrado pero nuestros sentidos no llegan más allá porque después de la consagración permanecen las apariencias de pan y de vino parecería que nada cambió es la fe la que permite llegar donde los sentidos no pueden por eso hablamos de misterio de la fe donde termina nuestra sensibilidad comienza nuestra fe claro que vamos a misa también claro para dar gracias eucaristía significa eso acción de gracias porque por los bienes que a diario recibimos y dicho sea de paso no damos suficientemente gracias como deberíamos hacerlo no damos suficientemente gracias porque somos incapaces de ver todos los beneficios que Dios nos hace y nos da y vamos también a misa además de adorar desde luego para pedir por vivos y difuntos por sus almas para que sean purificadas prontamente y gocen cuanto antes del cielo como no se entiende ni la institución de la misa el precio que pagó nuestro salvador y no se conoce porque no se medita sobre el sacrificio de la cruz al que fue voluntariamente el más puro el más bello el más santo el más inocente de todos los hombres ni se conocen los beneficios que derivan de la misa muchos son los que cuestionan porque deben siempre ir el domingo a misa muchos van a misa si lo viven ellos si no tienen nada mejor que hacer cuando pobrecitos no saben que no hay nada mejor que ir a misa claro a la misa no le entienden no hay que culparlos entonces se aburren cuando están en misa solo los cuerpos están presentes son misa de cuerpo presente y de espíritu ausente para muchos miran el reloj tosen por ahí bostezan si se hace silencio después la comunión se mueven en sus bancos inquietos no es absurdo se dicen ¿no? tener que ir en estas condiciones todos los domingos a misa ¿dónde está la gravedad de no ir? ¿por qué eso de no ir es pecado mortal? todas estas cosas se las preguntan y te las preguntarás tú que piensas bueno yo estoy bien así no voy a misa el domingo o a veces voy a veces no pero estoy bueno en primer lugar hay que responderte y hay que responderles a todos los que piensan así que no se trata de preceptos humanos sino de un mandamiento divino Dios manda al hombre al que creó y al que vino a salvar reservar un día para honrarlo especialmente y ese día es el domingo domingo viene dominicus day día del señor le viene domingo en inglés vemos que en alemán no es el día del sol sunday sonntag bueno en los idiomas latinos lo tenemos bien metido por el cristianismo es el dimanche es el doménico doménica domingo es el día del señor en que la iglesia recordando el día de la resurrección de cristo celebra el misterio pascual o sea la última cena la pasión la muerte y la resurrección del señor todo eso entonces es lo que llamamos el trigo el misterio pascual desde el jueves de la noche hasta el domingo de la resurrección y por este misterio pascual nosotros recibimos la salvación nos son perdonados los pecados se nos abre las puertas al cielo y recibimos el don de dios mismo en la eucaristía y en el espíritu santo que nos ha sido dado que nos hace capaces de dios de comprender sus enseñanzas de observar su ley de entrar en comunión con dios recibir las gracias de dios y que esas gracias contando siempre con nuestra cooperación porque dios que te hizo sin ti no te salva sin ti como también diría san agustín necesitamos necesita dios exige nuestra cooperación obrar junto a él obrar junto a la gracia para que puedan dar frutos buenos para la vida eterna en nosotros ahora amigo te parece poco motivo por el que debemos ir a misa los domingos repasa todo lo que te he dicho y recordamos todo lo que hizo Jesucristo por nosotros pero bueno aquí nos vamos a detener porque si no va a ser mucho alabado sea Jesucristo